Las notas de Toby Vega ¿Viene? ¿Está listo? Si, ¿me traes las notas por favor, Osito? Ah, bien, el oso revoltoso ¿Cómo estás, Luis? Tienes auspiciador Increíble esta sección ya Sí, como tú auspices también a Arquero, acá están auspiciando las notas ¿Ese auspicio va completo para el canal o usted... No, no, del canal ¿Le saca una mascarita? Aquí yo... no Creo que la cortina merece una municipalización un poco más profesional Sí, lógico ¿Qué opina el oso revoltoso? Que sí Bien ¿Qué más nos puede decir el oso revoltoso? ¿Quién gana la final? Derecha, Magallanes, izquierda, Unión Magallanes Se la jugó por Magallanes el oso revoltoso Bien Tengo notas, nos vamos Gracias a oso revoltoso Gracias, siempre su aporte es bienvenido Se va, cuidado, ayúdalo que no se va a tropezar Con los zapatos de cuello Con una colita traes bici, ¿le viste? Sí, sí, bien, vamos, 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 vamos Vamos con la primera nota No hay problema, Sammy, que hoy estoy bastante enojado Gonzalo Tiene todo, ¿qué le falta? Solamente Yo creo que a Zadi, por condiciones del jugador con... más condiciones del fútbol chileno Sí Que es un número fijo Si su carrera se sigue desarrollando en la selección Pero en esa relación con el gol Creo que todavía la puede explotar mejor Sí, no, también cuántos años tiene Es joven todavía El único gol que tiene fue con Palestino Aunque a la U uno le pregunta Cualquiera que lo haya tenido a Zadi Dicen que hizo goles en todas las divisiones Bueno, Polaco podrá decir que en todas las divisiones menores hizo goles Y en la selección también Yo pensé que con ese gol a Palestino Se le iba a destrabar más el tema del gol Y bueno, por ahora no se le ha dado No, pero tiene mucho por aprender todavía Muy joven La calidad técnica es... El partido que tú ves, Polaco, va avanzando Le vas viendo mejores cosas La velocidad que tiene, Juvenal Ese pique corto que tiene hoy día Cómo se llegaba en velocidad ¿Sabes lo único que le falta? Es algo de lo cual él no es responsable Son sus socios Son los jugadores que van de manera periférica jugando a él O sea, son 2-9 Que más quiere buscar pelotazos arriba Tienen que ir a asociarse con el 10 Es un mediocampo que se afiate Y se entiendan Y que él pueda ser parte de un engranaje Y la U en la mitad de la cancha Entonces esa parte colectiva Es la que usted va a premiar en este momento Sí, yo creo que no fue un gran partido en general Pero él yo creo que destaca siempre Un 5-3 Vamos con el otro Hizo el gol Yo lo premié por el gol Más que nada Juvenal Lucho Porque en realidad no sabía por dónde unió Ya en los últimos minutos Estuvo más cerca Con errores también Pero la U Bueno, siempre Siempre En tus notas vi yo Cuando nos enseñaste Cómo sacar estos porcentajes Que la convicción Era parte de tu evaluación también Y Manuel Fernández tuvo eso Tuvo Tuvo decisión Para ir arriba Para quedarse en el área contraria Cada vez ahí en el área chica Y tenía unas ganas de hacer un gol Pero tremenda Es difícil esa jugada Lucho Es difícil Porque generalmente tú la tiras al segundo palo Y la cambias Sí, es difícil lograr Conectar un cabezazo ahí Ahora Comparto lo que dice Juve también Que Fernández venía de algunas expulsiones Quizás no tenía un segundo semestre Como él buscaba Y creo que el gol Es el premio a lo que Intentó Unión Pese a que La figura sigue siendo pinta el partido Y que la U Podría haber Sellado el partido un poquito antes Perdón, esa imagen Esa imagen dice mucho Mira El gesto técnico Para cabecear todo Tres jugadores Tres rojos Atrás Qué mal Marcado Sí, por eso te digo Fíjate que en el centro Cuatro Campo no se da cuenta Lucho A mí me parece que hay una desconcentración Quizás entre Entre Cristóbal y Casanova Pero hay más jugadores involucrados Sí, sí O sea, los jugadores que estaban a cargo De marcar a los distintos delanteros Hay más involucrados La jugada viene de muchos años Entre cuatro El primer despeje es de Junior En el primer palo Entre cuatro jugadores de Unión En la espalda de Casanova Queda totalmente Solo Pero desestivada la U O sea, hay un montón de jugadores solos La jugada viene de mucho antes a eso Hay un despeje anterior Hay una jugada previa Ahora, siento que Con lo que le ha pasado a la U En ciertos minutos Ganó más en actitud La U queda en un rendimiento deportivo Y que es lo que le está hoy día pasando También quedó mal parada la U Porque la pelota que pierde Osorio Que no hay foul Es una pelota donde la U va saliendo O sea, se va posicionando Para empezar un contraataque Y quedan después descompensados Sí, pero esa no es una definición Que te puede decir Que la U queda mal parada Por eso O sea, la U comete el error Si el equipo No sé si hay un error claramente Si el equipo sale de esa manera La obligación Y que siempre te explican Es que tú salgas de esa jugada Con una marca tomada El balón no está tan lejos Entonces Si el balón El despeje va largo A la mitad de la cancha Capaz que ahí el equipo Comete el error De que quizás ganan un poco más de terreno Y te pueden pillar mal Parar un balón en profundidad Pero está cerca El despeje de Juniors ¿No es cierto? Sí El despeje de Juniors No es positivo No es bueno No es bueno Pero hay una disputa de pelota Donde... Claro, pero ahí Donde la marca Es un poco más cerca Tienen que tomar Un 1 a 1 Más allá que incluso En un balón tenido Hay técnico que El Coto Sierra El Coto Sierra marca en zona Entonces Cuando uno marca en zona Quizás el distinto sale E intenta después salir A una posición Pero en este tipo de jugada Cuando hay una segunda pelota después Me parece que Lo más favorable Es que tú tomes al hombre Más cercano Fueron con la pelota Casi todo Claro, ese fue el error Toma el más cercano Y ahí lo soluciona El primer despeje Es de Juniors En el primer palo El segundo Es Punto penal Un poquito más afuera De Palacio Que cabecea hacia atrás Claro Y ahí la recuperan Entonces todavía O sea Digamos Hubo tres pasos antes Como para haber tenido Referencia a marca Pero bueno Bien La nota Ahí está Un 6-3 Y vamos con el mejor Tremendos guantes Yo espero una nota muy buena acá Tremendos guantes Por menos he visto 7-1 7-5 Tremendos guantes Solo guantes o es pinto ¿Con qué marca juegan? Estoy Zay Estoy la marca Estoy Pero es más fácil Con esos guantes ¿No? Todo ayuda Son lindos Atrapan la pelota Jugo con lindo modelo Hoy día Sí, los dos Sí, los dos Campo y pinto Bueno, no se quiere decir Yo lo voy a decir Vamos con la nota Ahí está Con X1 Con 6-9 Siguete Qué rica nota, Toby Sí Los guantes Todo ahí Todo bien Pero es el principal Maya El gol de Fernández El principal responsable De que la unión Esté en la final O sea La de Palacio La de Osorio Son las tres Buenísimas Ya Muy bien Vamos con las notas malas Me parece bien la nota Por favor Juvenal No estuvo hoy Al nivel Si bien no le llegan Muchos balones Pero siempre se las arregla Él para estar Para tener Alguna jugada de gol Y hoy no No estuvo en el mejor nivel De los partidos Que hemos visto Juvenal Fíjate que A principios de temporada Yo fui uno de los que empujó Que la dupla Palacios Con Fernández Iba a ser una de las Más contundentes Del torneo Y la verdad Es que Es que no han tenido No han tenido Complicidad Ellos no han hecho Un tándem No son socios En los movimientos Son libres Cada uno juega Para su santo No juega para el otro Se restan Se restan así De hecho hay una jugada Que te acuerdas Que comentamos Que Bastián Tarpia Se va conduciendo Y los dos se le acercan En vez de uno Ir al espacio Y el otro No hay una coordinación Entre ellos Yo creo que Palacios Es un jugador Que además requiere Juvenal Demasiada alimentación O sea Es que no está jugando eso Si eso es lo que pasa Él se tiene que juntar Más seguramente Con Con Osorio Con Asadi Pero esta mezcla Extraña De dos delanteros Que juegan Dispares Y dos volantes Creativos Creo que le está Afectando No tuvo un buen rendimiento Hoy día de Palacios Yo creo que Pero te digo una cosa Juvenal Yo creo que Particularmente A Palacios Como que le Tengo la impresión De que el tener Un 9 al lado Un 9 más estático Lo complica Al final le termina Eso es Como que le termina molestando Claro Porque se tiene que abrir Mucho después Exacto Y tiene que Y en general Cuando quiere ir a buscar La pelota No tiene siempre El espacio para picar Ahí entre Entre las líneas Yo creo que Una de sus principales Características Palacios normalmente Es de los que Controla y le pega No tramita mucho O sea Él siempre está Con las ganas De girar y pegar Buscar el arco Entonces Cuando le pones Uno más ahí Tengo la impresión De que se incomoda un poco La dupla Que se yo Saez Con 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 Calera Paserini Paserini Ellos Tienen Tienen Quizá Otro tipo De condiciones Pero juegan Ensemblados Juegan Los dos Gordos Son socios ¿Me entiendes? Son socios Se buscan Acá no Acá Esa sociedad Que yo pensé Que iba a ser Una de las más poderosas No ha tenido fruto Ahí está la nota Un dos Y vamos con el peor Yo creo que Para lo que estamos Hablando recién Yo creo que Fernández No le hace bien Al equipo Porque Se complica Asadi Se complica Asorio Y empiezan A tirar Ese pelotazo Para que vaya El choque Gonzalo ¿Cómo será Toby? Yo lo que creo Es que El funcionamiento De la U Es tan pobre Que se termina Transformando En un jugador fundamental La verdad Si no está Ronnie Como en la cancha La uno sabe Que más que hacer Que tirar el pelotazo Lo tira el pelotazo Claro No yo creo que Lo complica Pero ya es un tema Ya de Miranda O sea Para él le sirve Porque va la marca Va la lucha Pero lo hablamos siempre O sea Lo traen para hacer goles Y no ha hecho goles Entonces Con menos partidos Palacio Juvenal Ha hecho más goles También que él Sí Yo diría que Bueno Un 9 al final Es lo que pasa A fin de año Es como medio triste La evaluación Que uno tiene que hacer Pero tiene que compararlo Con San Pedri En este caso Lucero Con Lucero En Colo Colo Con el mismo palacio Con Lescano Con el mismo palacio Con el mismo palacio Ha entregado mucho De su esfuerzo Pero a él Se le piden goles Al final La nota Ahí está Un 1 Un 1 Seguí Aparte de la cantidad De pelotas que perdió Hace muchos faules Juegos con más faules Del torneo Y reclamos Está todo Mi beca Por tiempo Faltaron Pero Y reclamos Y reclamos Y reclamos